¿No es mucho pedir de un niño? Sí que lo es. Pero miremos las cosas desde la perspectiva de Marita. Para ella, esta escuela es un chollo. Sí, se levantará a las seis menos cuarto de la mañana, tendrá que ir también los sábados y hacer tareas hasta las once de la noche, pero a cambio, KIPP promete a estos niños atrapados en la pobreza una posibilidad de escaparse. Situará al 84% de ellos en el nivel de matemáticas exigible para su edad o por encima de él. Y gracias a estos rendimientos, el 90% de los estudiantes consigue becas para prestigiosos centros privados en vez de limitarse a los institutos de medio pelo que le corresponderían en el Bronx. Y en virtud de su experiencia en el instituto, más del 80% de los graduados de KIPP pasarán por la universidad y en muchos casos serán los primeros de sus familias en hacerlo. ¿Cómo no va a ser un chollo? Todo lo que hemos aprendido en fuera de serie nos dice que el éxito sigue un curso predecible. No es el más brillante quien tiene éxito. Si así fuera, Chris Langan estaría ahí con Einstein. Tampoco es el éxito una suma llana y simple de las decisiones y esfuerzos que emprendemos motu proprio. Más bien es un don. Nuestros fuera de serie se caracterizan por haber disfrutado de oportunidades y haber tenido la fuerza y el ánimo de aprovecharlas. Para los jugadores de hockey y fútbol nacidos en enero, es una probabilidad mayor de formar parte de la selección. Para los Beatles fue Hamburgo. Para Bill Gates, el golpe de suerte fue nacer en el momento adecuado y recibir el don de una terminal informática en la escuela secundaria. Joe Flom y los fundadores de Watchtel, Lipton, Rosen y Katz aprovecharon varias circunstancias similares. Nacieron en el tiempo adecuado, de padres adecuados y con la identidad étnica adecuada, lo que les permitió adquirir una valiosa experiencia en el derecho de adquisiciones, practicándolo durante veinte años antes de que se impusiera en el resto del mundo jurídico. Y lo que hizo Korean Air, cuando por fin dio un giro a sus políticas, fue dar a sus pilotos la oportunidad de trascender las limitaciones de su legado cultural. Se trata de una lección tan simple que resulta asombroso cuán a menudo se pasa por alto. Estamos tan seducidos por los mitos del mejor y el más brillante y el hombre hecho a sí mismo, que creemos que los fuera de serie brotan de la tierra tan naturalmente como los manantiales. Miramos a Bill Gates y nos maravillamos de vivir en un mundo que da a un chico de trece años la llave para convertirse en un empresario fabulosamente exitoso. Pero esa es la lección incorrecta. En 1968, solo había un chico de trece años al que nuestro mundo permitió acceder ilimitadamente a una terminal a tiempo compartido. Si un millón de adolescentes hubiera gozado de la misma oportunidad, ¿cuántos Microsofts más tendríamos hoy? Para construir un mundo mejor, es preciso que sustituyamos el patrón de los golpes de suerte y las ventajas arbitrarias que hoy determinan el éxito, como la suerte en la fecha de nacimiento y los avatares afortunados de la vida, por una sociedad que ofrezca oportunidades a todos. Si Canadá tuviera una segunda liga de hockey para aquellos niños nacidos en la segunda mitad del año, tendría el doble de estrellas adultas del hockey. Ahora multiplíquese este súbito florecimiento de talentos por cada campo y profesión. El mundo podría ser mucho más rico que este con el que nos hemos conformado. Marita no necesita una nueva escuela con hectáreas de campos de deportes y otras flamantes instalaciones. No necesita un ordenador portátil, una clase con menos alumnos, un profesor con más doctorados ni un apartamento más grande. Tampoco necesita un CI más alto ni una mente tan rápida como la de Chris Langan. Todas esas cosas están muy bien, desde luego. Pero no van a lo importante. Marita solamente necesitaba una oportunidad. Y menuda oportunidad ha tenido. Se la dio alguien que llevó al sur del Bronx un poquito de la cultura de la rozal y le explicó el milagro del trabajo significativo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!